Bueno, hemos tenido una llamada de alerta en horas de la mañana por un posible hecho de robo en una panadería ubicada en este barrio. Inmediatamente ello motivó el desplazamiento del personal policial y la rápida intervención. En estos momentos se está trabajando como auxiliar de justicia bajo la dirección del fiscal penal de la jurisdicción y se están realizando todas las acciones pendientes al esclarecimiento de la verdad y a lograr ubicar y aprender a los causantes de este hecho de justicia. O sea que eso es lo que ustedes están en esta investigación. Ahora, subjefe, este pedido de los vecinos de esta zona que realmente están bastante preocupados con los hechos de inseguridad que se vinieron dando cada vez más, repitiéndose más desde hace un tiempo para aquí. Efectivamente, estuve charlando con los vecinos, tomando conocimiento de cuáles son las preocupaciones que tienen y las situaciones que han vivido. Por ello es que para el día de mañana se ha coordinado una reunión para que se invite a toda la vecindad que quiera concurrir a los efectos que se reúnan con las autoridades policiales de la cúpula de la institución y tengamos la posibilidad de conversar y coordinar acciones tanto entre la población y la policía de la provincia. Exactamente, eso es lo que están pidiendo, ¿no? Más seguridad, de ellos decían, esta mañana hablábamos con uno de los vecinos donde decían, necesitamos más presencia policial en el barrio. ¿Esto es posible? ¿Esto es factible hacerlo? Efectivamente, como les digo, es necesario primero que conversemos para que los escuchemos, identifiquemos cuáles son los problemas que están motivando este tipo de reclamos o de pedidos y inmediatamente modificar los sistemas de seguridad que se están aplicando a los fines de neutralizar todos estos problemas que me contaban ellos que son desde hace poco tiempo, pero que les preocupan. Las cámaras de seguridad que están implementadas acá en el barrio ¿están funcionando? El sistema funciona normalmente, es decir, siempre hay alguna cámara que es normal, que supa algún de perfecto pero también hay un protocolo de reparación y se las pone en funcionamiento lo más rápido posible.